Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Cris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Saludos a todos, mi nombre es Rubiela y para mí es un honor estar en esta colaboración. Luego que vean el vídeo de este canal, los invito a que pasen por el mío, sean parte de esa familia, se suscriban y toquen la campanita de notificaciones, además de seguirme en mis otras redes sociales para que estén al tanto de todos. Así que los espero allá. ¡Bendiciones! El 9 de marzo de 1997, Cristina Bergua, de 16 años de edad y vecina del pueblo de Cornellà de Llobregat, ubicado en la provincia de Barcelona, desaparecía sin dejar rastro. Su novio, Javier Román, fue la última persona que la vio. 22 años después sigue sin saberse qué le pasó a Cristina. Cristina Bergua Vera nació el 14 de junio de 1980, hija de Juan Bergua y Luisa Vera. Su hermano Germán era 6 años mayor que ella, pero a pesar de esa diferencia de edad, compartían confidencias y aficiones. Cuando todo ocurrió, Cristina cursaba segundo debut, estudiaba también francés e italiano y quería ser azafata. Daba clases particulares de inglés y le encantaba tocar la guitarra. En fin, era una chica con una vida normal y feliz. Tres años antes, Cristina había empezado a salir con Javier Román, un chico de su mismo barrio, 10 años mayor que ella. La mañana del 9 de marzo, según las amigas de Cristina, esta les había dicho que aquella tarde le comunicaría a Javier su intención de romper con él. Estaba harta de aquella relación que no iba a ninguna parte y no la hacía feliz. Por la tarde de aquel mismo día, Cristina se encontraba en su habitación tocando la guitarra cuando sus padres se dispusieron a salir a dar una vuelta. La madre de Cristina le preguntó si tenía intención de salir y su hija le contestó que sí, que lo haría después que ellos marcharan. Sus padres, sin saber que la vida de toda su familia en unas horas iba a cambiar de una manera tan drástica, salieron de casa dejando a ella Cristina. Cuando marchó de casa aquella tarde, Cristina se llevó consigo nada más que 1.500 de las antiguas pesetas, 9 euros, las llaves de casa y su documento de identidad. Los padres de la chica volvieron a casa alrededor de las 8 y media. Las 10 de la noche era la hora en la que Cristina tenía que estar ya de vuelta en casa. Pero a las 10 en punto, Cristina todavía no había llegado y viendo que tampoco había avisado que fuera a retrasarse como tenía costumbre, sus padres y hermano empezaron a preocuparse. No era propio de Cristina ya que era una chica muy responsable. Sin esperar más, a las 10 y 10, Juan Bergua, el padre de Cristina, fue a la comisaría a poner la denuncia de la desaparición. La policía en un principio no quiso aceptarle la denuncia hasta el día siguiente alegando que era normal que un adolescente se retrasara al llegar a casa pero que pronto regresaría. Mientras Germán, el hermano de Cristina y Luisa, la madre, fueron a casa de Javier Román para preguntarle si sabía algo de la chica. Este no pareció inmutarse ante la noticia de la supuesta desaparición de Cristina. Según su versión, Cristina había estado en su casa hasta las 9 de la noche, hora en la que le dijo tenía que regresar a casa pues tenía una cita para una cena familiar, cosa que más tarde sus padres desmintieron ya que aquella cita nunca existió. Javier la acompañó unos metros hasta la carretera de Esplugas a medio camino de su casa y cerca de una discoteca desaparecida hoy en día llamada Vaticano. Después de eso no la había vuelto a ver. Aquella misma noche los padres y hermano de Cristina, no dejaron de buscarla por todas partes y llamar a todas sus amistades para comprobar si sabían algo de la chica, pero nada sabían de ella, nadie la había visto. La policía rápidamente descartó la idea de que la desaparición de Cristina se debiera a una fuga voluntaria, ya que no se había llevado nada de ropa ni objetos personales y de dinero sólo las 1500 pesetas antes mencionadas. Obviamente el principal sospechoso era Javier Román, el novio, era la última persona que había visto a la chica y también se había sabido ya por el testimonio de las amistades de Cristina que ésta había tenido intención, la misma tarde de su desaparición, de poner fin a la relación que mantenían. Se le interrogó en varias ocasiones y aunque hubo alguna que otra contradicción en su versión, no había nada que probara su implicación en la desaparición de Cristina. Nunca fue detenido ni procesado. Cabe destacar que Javier Román no salió acompañar a los padres del hermano de Cristina en la búsqueda que hicieron por la zona ni aquella noche ni los días siguientes. Parecía indiferente ante el hecho de la que hasta entonces su novia hubiera desaparecido y que no se supiera dónde estaba o qué había sido de ella. La otra hipótesis que se barajaba era que al dejarla a Javier cerca de la discoteca Vaticano, en donde también había muchos bares de copas, alguien de allí la viera, quizás la subiera a un coche y se la llevara a la fuerza. Pero era simplemente una hipótesis pues no había pruebas de ello. La policía sin pistas de dónde poder buscar a Cristina y llegando a la conclusión de que si alguien la había matado, había tenido poco tiempo para esconder el cadáver, rastreó las cloacas y colectores de la ciudad que desembocaban en el río Llobregat, así como los márgenes de dicho río, buscando el cuerpo de Cristina sin hallar ningún tipo de rastro. Por su parte, los padres de la joven, Juan y Luisa, llegaron a repartir más de 30.000 carteles con la imagen de su hija y todos sus datos personales por Cornellà y todo el baile Llobregat. Incluso se confeccionaron miles de pegatinas para que la gente las colocara en sus automóviles y hacer más visible el caso. Pronto todo el mundo conocía el rostro de Cristina, raro era ir por Cornellà sin ver uno o más carteles, alertando de la desaparición del adolescente. El periódico La Vanguardia se hizo eco de la desaparición el 13 de marzo, publicando un pequeño resumen con la noticia del suceso, así como los datos de Cristina y su imagen. Además, la desaparición de Cristina ocupó decenas de páginas de diferentes periódicos y el tema de su desaparición fue comentado y dado a conocer en varios programas de televisión. Mientras la policía hacía su trabajo, Juan y Luisa decidieron consultar a varios detectives privados y en su desesperación, a falta de pistas, incluso a videntes invirtiendo mucho tiempo y dinero y recibiendo nada más que palabrería sin ningún resultado. Como suele suceder en estos casos, recibieron muchísimas llamadas de personas diciendo haber visto a Cristina o conocer su paradero, pero todas resultaron ser pistas falsas. En casos de la desaparición de un familiar se recomienda no poner en los carteles de búsqueda el número de teléfono particular, pues las llamadas son continuas y muchas de ellas sin ningún fin más allá que el de hacer daño. Llegó a llamar gente sin ningún tipo de escrúpulos, fingiendo ser unos secuestradores que tenían retenida a Cristina pidiendo dinero a cambio de devolverla sana y salva. Incluso por dos tardes seguidas, Juan Bergua recibió la llamada de una chica que le llamaba papá, diciéndole ser su hija Cristina que estaba retenida y le suplicaba que fuera a buscarla. Juan Bergua le preguntaba dónde estaba sin recibir contestación. La policía que tenía pinchado el teléfono llegó a descubrir que, en realidad, se trataba de una bibliotecaria de Valencia. La chica, por lo que se ve, se aburría por las tardes y llamaba a casa de la familia Bergua haciéndose pasar por Cristina a modo de entretenimiento. En fin... Tres meses después, cuando la búsqueda de Cristina se hallaba en punto muerto sin pistas y, sin nuevos datos, en la comisaría de Cornellá, el pueblo donde reside la familia Bergua, llegó un anónimo en el cual, se decía, buscaran el cuerpo de Cristina en el vertedero de basuras del Garrar. Aunque la policía pidió públicamente que la persona que había mandado el anónimo diera más información, no recibieron respuesta. La jueza de instrucción que dirigía la investigación de la desaparición de Cristina tardó 11 meses, desde que se recibió el anónimo, en decretar la orden para registrar el vertedero de basuras. Unos ocho policías voluntarios buscaron los restos de la joven o algún indicio que diera con su paradero en una superficie de mil metros cuadrados y cinco metros de profundidad de escombros. En el vertedero se depositaban diariamente unas tres toneladas de basura tanto de Barcelona como de los municipios que pertenecen a su área metropolitana. Los agentes debían ir con trajes especializados debido, entre otras cosas, a los gases tóxicos que producen la fermentación de la basura y vacunados de varias enfermedades para poder realizar la búsqueda. Pero pese a todo el esfuerzo y los días dedicados al registro en el vertedero, no se encontró nada que tuviera que ver con Cristina y su desaparición. Para colmo, solo un mes después se decidió parar la búsqueda a falta de pruebas y debido a que se filtraron los datos del alto coste invertido en el operativo. Esto obviamente fue muy criticado por la sociedad española y sobre todo por los padres de Cristina. Según Juan Bergua, el coste del operativo era de sólo 11 millones de pesetas, no 50 millones como se llegó a filtrar. Juan y Luisa se preguntaban si en el caso de que Cristina hubiera sido la hija de un político importante y no la hija de un obrero, se hubiera escatimado también a la hora de ofrecer todos los medios posibles, incluidos económicos, para buscarla. A falta de pistas y nuevos datos, la investigación se cerró en el año 1999. Los padres de Cristina, Juana y Luisa fundaron la asociación InterSOS, una agrupación de familiares de desaparecidos para seguir buscando a Cristina y ayudar a encontrar a otras personas desaparecidas. Solicitaron al Congreso de los Diputados que el día 9 de marzo, día en que desapareció Cristina, fuera el día internacional de los desaparecidos, un modo de llamar la atención a todos los españoles y a las instituciones del problema grave que existe con las personas desaparecidas. Así fue como en el año 2010 se declaró el 9 de marzo como día de las personas desaparecidas sin causa aparente. En el año 2008 un juez de Cornellá autorizó a reabrir el caso y que fueran los Mossos de Escuadra quienes hicieran cargo de la investigación empezando desde cero. El motivo, las nuevas técnicas policiales que no existían en el momento en que desapareció Cristina. Se volvió a interrogar a las amistades de Cristina, se compararon pruebas de ADN, también una huella encontrada en el sobre que contenía el anónimo que enviaron a la comisaría. Se tomaron muestras de escritura en el entorno de Cristina para compararlas con las del escrito, pero nada de todo aquello les dio una pista, un dato nuevo que investigar. Javier Román había estado un tiempo viviendo en la República Dominicana, pero después regresó a España y por aquel entonces residía en Zaragoza. Cuando los Mossos intentaron interrogarle, Javier se encontraba cumpliendo condena por un delito de tráfico de drogas en una prisión zaragozana. En uno de sus permisos penitenciarios, Javier se trasladó hasta la comisaría de Cornellá para ser interrogado. Colaboró y contestó a las preguntas que se le hicieron sin problemas y con la misma frialdad que empleara tras la desaparición de Cristina. Pero de poco sirvió, nada tenían contra él ya que no habían hallado ningún indicio nuevo para imputarle. El caso de Cristina Bergua seguía sin ninguna novedad. En febrero del 2015, la unidad central de desaparecidos de los Mossos de Escuadra avivió de nuevo el caso a partir de la llegada de un anónimo dirigido a los padres de Cristina Bergua que llegó vía e-mail al correo de la web de la Asociación de Desaparecidos Intersos. Según el periódico de La Vanguardia, que tuvo acceso a la misiva, ésta decía así. Busquen a Cristina en Gabá, en la riera de San Climén y Laguna de Remolar, que hay entre los campings antiguos, el Toro Bravo y el Tres Estrellas. Así, de esta manera se acabará este dolor que llevan durante todo este tiempo. Espero que para el próximo aniversario de su desaparición acabe todo lo que nunca tuvo que empezar. Por supuesto, se investigó la zona que había señalado el anónimo, la cual era muy extensa y había sufrido varias inundaciones en todos aquellos años. Se buscaron pozos y escondrijos y se fotografió todo el lugar para comparar las imágenes actuales con las de entonces. Por otra parte, otro grupo de investigadores de delitos tecnológicos trataba de identificar el autor que había enviado el correo electrónico. Después de diversos pasos a seguir, consiguieron por fin la dirección IP del ordenador desde donde había sido enviado y pudieron iniciar así los trámites para localizarlo. Y se encontró, había sido enviado desde el ordenador de un locutorio situado en el barrio de La Verneda, en Barcelona. Aunque el dueño del local colaboró con la policía, no pudo dar datos de quién había utilizado el ordenador y enviado el correo el 18 de febrero a las 11 y media de la mañana, ya que no tenía cámaras de vigilancia ni guardaba un registro de sus clientes. Por otra parte, había pasado cuatro meses desde aquel día, ya que todo ese tiempo había sido empleado por los Mossos en los trámites que habían tenido que realizar para conseguir la dirección IP del ordenador y localizar el local, un tiempo preciado perdido en papeleos. El sargento responsable de la unidad de desaparecidos de los Mossos de Escuadra solicitó públicamente al autor o autora del mensaje que si verdaderamente tenía información sobre el paradero de Cristina o sobre qué pudo pasar aquel día, era el momento para que lo contara. No hubieron más correos anónimos. Hoy en día, 22 años después, el caso ha prescrito, aunque con ciertos matices, ya que sigue abierto y en el supuesto de encontrar el cadáver de Cristina se podría abrir un amplio abanico de posibilidades dependiendo de los hechos que se pudieran probar. Existe una familia, la familia Bergua, que lleva 22 años viviendo un calvario esperando saber qué le sucedió a su hija y hermana aquel 9 de marzo de 1997. En fin, ojalá algún día se sepa qué ocurrió con Cristina Bergua y puedan sus padres tener un poco de paz. ¿Conocías este caso? ¿Crees que fue Javier el culpable de la desaparición de Cristina o que tal vez alguien se la llevó a la fuerza estando cerca de la discoteca Vaticano? Si quieres puedes dejar tu opinión en los comentarios un poquito más abajo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si te ha gustado deja tu like y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y no olvides echarle a la campanita de la publicación. Puedes seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de nuevas publicaciones. Sin más me despido, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.